¡Hola! Aquí tenéis la segunda parte del tutorial del álbum vertical. Si os habéis perdido la primera parte os dejo un link en esta pantalla. Vamos a pasar ahora a la decoración. Bueno, pues ya veis, ya tengo las fotos. Algunas me preguntáis que cómo hago las fotos para el tamaño de los álbumes. Es deciros que mi álbum en sí, en este caso tiene un formato un poquito diferente. Es un mini álbum pero es muy alargado. Ya os digo que mide de alto más de 30, bueno, mide 30 y medio y de ancho mide unos 15 centímetros. Entonces, bueno, una foto 10x15 quedaría bastante justa. Ya veis, esto sería el 10x15 normal, este papel. Y ya veis que yo la he hecho más pequeñita pero le he dejado unos márgenes en blanco para cortarla y que me quede más pequeña y quepa bien en la página, ¿veis? Yo esto lo hago con la Canon Selfie. Os voy a dejar por aquí el enlace por si alguien no sabe lo que es la Canon Selfie, ¿vale? Es una impresora fotográfica y os lo dejaré porque ya tengo un vídeo sobre ella. Y bueno, pues simplemente adapto los tamaños de las fotos para poder imprimirla en función de los mini álbumes. Ya veis que son todas bastante más pequeñas, un poquitín más pequeñas de 10x15 excepto las que son verticales que caben perfectamente. Es un álbum sobre todo, si tenéis muchas fotos verticales os va a venir genial. De todas formas ya sabéis que, bueno, a mí principalmente yo no soy muy amiga de hacer fotos en vertical, entonces las que tengo que son en horizontal. O he hecho o esto, hacerlas más pequeñitas, ¿veis? que esta va a quedar bien una vez que le corte bien. Y luego las otras, a ver si viene alguna. Aquí está, mirad. Y luego las otras, lo que he hecho es meter dos en el tamaño de un 10x15, ¿vale? He metido dos fotos. ¿Vale? Mide entonces, si esto es 15 y esto 10, mide 10x5, ¿vale? No, por 5 no, perdona, 10x7,5. ¿Vale? Y nada, les he puesto también el margen en blanco, que igual veis mucho blanco, es para que tengan un margencito en blanco alrededor de toda la foto. Y nada, simplemente eso. Bueno, mirad, ya tengo cortadas todas las fotos a la medida que eran, ¿vale? Ya están preparadas, así es que voy a comenzar con ubicarlas en el álbum y a ver cómo me gustaría que estuviesen, ¿vale? Entonces os voy a dejar ahí, para que vayáis viendo. ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer es el cierre de este sobre. ¿Vale? Para hacer el cierre voy a buscar en esta cajita, que es donde guardo mis adornos más especiales, los que más me gustan, los suelo guardar aquí. Esto simplemente es, mirad, iría tal que así, ¿vale? Lo ponéis así y esto pues al moverlo pues se va a abrir y se va a cerrar. Yo creo que ahí sería un buen lugar. Podemos ponerla también, mirad, en un... abajo si queremos. Lo podemos poner aquí, así no molesta. O al contrario, o arriba del todo. Y si queremos poner aquí una foto pues podemos ponerla. Lo voy a poner aquí abajo. Aquí. Bueno, pues ahí le voy a hacer el agujerillo. Para hacer el agujerillo, bueno, voy a usar el punzón. Vamos a abrirle las patitas al braz. Vale, pues ese es el cierre que le voy a poner al sobre. Voy a seguir con la decoración, ¿vale? Y os dejo ahí para que sigáis viendo cómo la voy... Cómo voy haciendo el álbum. Ya habéis visto que le he puesto el papel decorado. Tengo las fotos por aquí puestas porque más o menos voy viendo y en función de las fotos que quiero poner voy haciendo la decoración. Por eso las tengo por medio. Lo que voy a hacer ahora con todos estos sellos que tengo por aquí y las tintas y demás son hacer adornos. A ver, cuando estuvimos en la visita a la estación el guía nos comentaba que cuando la... Después de que estuvo abandonada mucho tiempo, entraron por primera vez allí lo que descubrieron son muchos papeles por el suelo. Entonces quiero dar ese tipo de impresión haciendo trozos de recortes, de consellos como antiguos, ¿vale? Y diferentes texturas para ponerlos en las páginas. Lo voy a hacer con diferentes materiales. Voy a utilizar velún, que es este que tengo aquí. ¿Vale? El velún... Bueno, velún o papel vegetal. ¿Vale? Y luego también voy a utilizar una cartulina en color beige. Os voy a dejar ahí para que me veáis cómo las voy alterando. Y nada, espero que os guste esta nueva idea para hacer adornos. Ya os digo que estamos decorando el álbum y esto es para hacer los adornos. Así es que espero que os guste esta idea. ¡Gracias! Ya tengo estampado todo. ¿Veis? He ido estampando diferentes sellos en estos papeles, como os decía. Bueno, aquí me sobra bastante, pero... Bueno, en principio voy a ir haciendo estos porque lo que os quiero es mostrar cómo voy a trabajar con esto. A ver, deciros... En el papel vegetal he estampado los sellos con tinta Station, ¿vale? O sea, he utilizado la negra, creo que al final no la he utilizado. He utilizado la Blazing Red para estos dos textos, que es esta Station, a ver... Y para el resto, que la mayoría lo he puesto en este, con esta tinta, con Archival, en el color Coffee. Y bueno, luego pues he utilizado el limpiador para los sellos, que luego muchas me preguntáis, utilizo este. Indistintamente para las Archival que para las Station. Funciona bien para ambas, o sea que utilizo este y me vale para las dos. Y bueno, para las de cartulina, que veréis más colores en cartulina, en estas, he utilizado... Estas dos están hechas con Archival, con el color Coffee, y estas están hechas con Distress. Porque lo que he hecho, no sé si habréis apreciado en el vídeo, que al limpiarlo con la toallita, el sello, quedaba un poco húmedo. Entonces al ponerle la tinta Distress, veis que queda como si tuviera restos de gotas de agua, como si le hubiera caído agua encima. Y la verdad es que me gusta el efecto que le da, porque quiero que tenga un efecto así, viejo y demás. Entonces me gusta ese efecto, así que bueno, pues como vi que le pasaba eso, volví a estampar con Distress, después de haberle pasado la toallita para conseguir ese mismo efecto. Y bueno, estos son carteles que he estampado con tinta Distress, y bueno, aquí le di un color diferente a lo que es este cartelito, con la misma tinta Distress le di a esta zona, y luego con otro color de Distress alrededor, ¿vale? En principio creo que voy a utilizar esto, si utilizo alguno más ya os comentaré, pero vamos, la técnica es la misma. Lo que voy a hacer ahora es envejecerlo y cortarlo en trocitos, ¿vale? Porque van a ser cosas independientes. Bueno, pues una vez que tenemos el cartelito, le vamos a dar la tinta Distress, ya sabéis, le voy a dar la tinta Distress TD, que es más clara a todo el cartel. Y luego le voy a dar a lo que son las zonas de las esquinas y demás, no os preocupéis si se os arruga, porque lo que queremos es que tenga un efecto desgastado, envejecido, o sea que si se arruga, mejor. Y ahora lo que voy a hacer es darle con la Vintage Photo a lo que es, voy a darle a la, con Vintage Photo, ¿vale? Que es la más oscura, para que os hagáis una idea, TD es la tinta Distress marrón más clara, bueno, intermedia, hay más claritas que esta. Y luego le voy a dar con la oscura, con Vintage Photo, a lo que es el borde. ¿Veis? Para que os hagáis una idea, pues para poner, le queda mucho mejor este, que esta tan clarita. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacer esto con todas las demás. Tened en cuenta que con las de cartulina sí que tenéis que ser más rigurosas a la hora de darle, con el aplicador de tinta Distress en círculos. En el caso del Vellum, como está un poco poroso, es más fácil difuminarlo si queda una mancha, pero en la cartulina es más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a ir haciendo eso con todas las etiquetas que tengo aquí hechas, ¿vale? Las voy a ir cortando todas en trocitos y las voy a ir dando tinta. Bueno, pues ya tengo todos los adornos hechos que os comentaba, mirad cómo han quedado. De todas formas, os voy a enlazar un vídeo en el que explicaba cómo hacer adornos con sellos, que también os pueden venir bien. Y ahora os voy a decir cómo he hecho estos. Pero no creo que os resulte complejo, ¿eh? Mirad. Bueno, pues algunos ya sabéis que he estampado varias veces en Vellum. Bueno, yo creo que los podéis ver bien ahí todos. Vale. A ver. Mirad, los de cartulina simplemente lo que he hecho es darle tinta. Le he dado, principalmente tienen todos vintage foto, ¿vale? Porque me gusta más el tono que le quedaba. Y luego lo que he hecho es rasgar los bordes con esta herramienta. Podéis hacerlo con esta herramienta o con la de prima y si no, ¿vale? Con este de aquí. O con esto, que es el de Ranger. Y si no, con la tijera, ¿vale? Yo creo que me habréis visto hacerlo en muchos tutoriales, el hacer así con la tijera, ¿vale? Esto lo que hace es, va a distresear el borde, que es como se llama, ¿vale? A dejarlo así, rugoso. No sé si lo podéis apreciar ahí. ¿Veis? Véis a hacer eso. En el caso del Vellum, no he hecho esto porque... A ver, mirad. Si le hacéis eso al... ¿Veis lo que le pasa? Que lo cortáis. ¿Vale? Si no, bueno, pues yo en este caso, por ejemplo, aquí, se ha roto al darle la tinta. Pero la verdad es que queda muy chulo. Me gusta mucho porque queda todavía con un toque como más viejecito. Que hay veces que le empiezan a salir como agujeritos a los documentos y demás. Y me gusta el efecto. Pero ya os digo que ha sido totalmente accidental. Ya tengo todos los adornos. Los voy a colocar en el álbum. Algunos, probablemente no los utilice. Pero yo lo que suelo hacer es que cuando hago adornos de este tipo, los guardo. Porque luego siempre recurro a ellos. Ya os digo que este tipo de adornos de Vellum así, los podéis comprar tal cual hechos por diferentes marcas. Pero si vosotros tenéis los sellos, pues eso que os ahorráis y no tenéis que comprar ese tipo de adornos. Mirad, esto que veis aquí en este, no sé si os podéis apreciar en la cámara. Veis que parece como que le ha caído agua encima. Bueno, pues realmente es que le he echado agua, Dreddy. O sea, he cogido el spray este que tengo con agua, ¿vale? Y después de darle la tinta y tal, le he echado un flis. Bueno, uno aquí, otro aquí, ¿vale? O sea, para que veáis posibilidades de cómo podéis hacer adornos. Después, para que tuviera todavía ese plus más de viejo y demás, le he puesto estas marcas de tinta. Con este sellito le he puesto. Y nada, bueno, en este lo que he hecho es echarle el mismo flis de agua. Lo que pasa es que a este se lo he echado sin darle la tinta. O sea, no le había dado tinta ni nada. Solo tenía la tinta estampada y no le había dado todavía el fondo. Por eso queda con este marco más oscuro. Porque lo que se le ha corrido es la tinta que estaba estampada, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ir probando para ver diferentes efectos cuando vais utilizando las distintas tintas. Si le echáis agua antes, si le echáis agua después. La verdad es que viene muy bien y luego para la decoración queda muy bonito. Entonces, bueno, voy a recoger esto y volvemos al álbum, ¿vale? Así es que, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 os gustaría decirme. Me encanta leerlos e intento contestarlos todos en la medida de lo posible. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!